El tema del gobierno federal, están muy limitados los apoyos y la paleta de opciones que hay para apoyar a los temas del campo aquí, por ejemplo. Muy contentos, primeramente agradeciendo al gobernador Enrique Alfaro, en este caso a Ana Lucía, a nuestra secretaria de Desarrollo Rural, por confiar en ser sede en Gómez Farías, por el tema de estar en accesibilidad, estar al centro de la región prácticamente, desde lo que viene siendo Acatlán de Juárez, pueden acercarse aquí al municipio y seguramente el día de hoy estamos iniciando, hay alguna afluencia que ya está llegando y conforme vayan avanzando, pues va a llegar mayor afluencia, estamos prácticamente a bordo de carretera, eso facilita el que haya la atención, no hay necesidad de meterse al tráfico de una ciudad y esto facilita el tema de que la gente pueda venir a hacer su trámite, solicitar su apoyo y pues muy contentos de que venga y nos visite la gente aquí en nuestro municipio. Pues que es una oportunidad única porque no hay que acudir en algún lugar lejano para hacer esta petición de proyectos, en virtud de que prácticamente el tema del gobierno federal están muy limitados los apoyos y la paleta de opciones que hay para apoyar a los temas del campo, aquí por ejemplo tenemos una ventanilla que va a ser para jóvenes, se llama jóvenes herederos del campo, para jóvenes que están incursionando en el tema agropecuario, pues que puedan participar y que realmente puedan obtener los apoyos que están buscando, prácticamente son distintas las convocatorias y hay la oportunidad de que puedan acceder a cada una de ellas, invitarlos a que se acerquen a nuestro departamento de desarrollo agropecuario y posteriormente los vamos a acompañar a que ingresen en su proyecto. Prácticamente hay de todo, para quienes ya están en etapa de producción o para quienes están iniciando, obviamente de acuerdo a los requisitos de cada convocatoria tiene requisitos distintos, pero prácticamente estamos encontrando apoyos del 70, 80%, 50% de lo que es el costo de un proyecto y pues que estoy seguro que le van a hacer de gran provecho a la ciudadanía. Con mucho gusto, bueno, la intención de la Secretaría por parte del Gobierno del Estado de Jalisco a través de esta Secretaría es poder acercar justamente la Secretaría a los productores del campo de Jalisco y en esta ocasión para el ejercicio 2022 se habilitaron 10 espacios, 10 sitios como este, en esta ocasión, bueno, aquí en Gómez Farías de manera estratégica para poder estar recibiendo los proyectos de los municipios o productores de los municipios de aquí de la zona sur de Jalisco. Con mucho gusto, mira, los programas que vamos a estar ofertando en esta ocasión es el, dentro de otras cosas, el programa de jóvenes herederos del campo, que es un programa que va dirigido precisamente a jóvenes productores o a jóvenes que quieran incursionar en algún proyecto productivo y va en dos sentidos, tanto jóvenes sin discriminar o sin hacer la diferenciación entre hombres y mujeres y también algunos otros con valor agregado para el tema de mujeres. Por otra parte, tenemos todos los conceptos de apoyo relacionados al campo y el cambio climático, al tema de cuidado y conservación del medio ambiente, que es el programa de acción del campo para el cambio climático, donde se pueden apoyar desde paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia, algunos otros insumos para el cuidado y conservación de los recursos naturales con los que al final del día, pues también se lleva la producción del sector primario. Y por otra parte, el programa que engloba todo el ámbito de tecnificación, que tiene que ver desde la ganadería, avicultura, porcicultura, producción acuícola y pesquera y la producción hortícola y frutícola. En este último programa podrán encontrar conceptos como los sistemas tecnificados de riego para disminuir el consumo de agua en las unidades productivas, la infraestructura para la ganadería, la infraestructura para el sector avícola y la infraestructura para el sector acuícola y pesquero. Vamos a estar de a partir del día de hoy, 28, hasta el 8 de abril, con un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, la invitación que hacemos es de que se puedan acercar cualquier productor de la región, puede venir con mucho gusto, podemos también apoyarles incluso a estructurar sus propuestas de la mejor manera. Y bueno, pues aquí estaremos para poder atenderlos. Sí, aquí estamos por invitación de la SAVER, esta es la ventanilla regional para los programas que se han aperturado, obviamente la ventanilla a la cual van a acceder los ciudadanos de Zapotan el Grande que estén interesados en estos temas del campo. Aquí estamos viendo cuáles son los requisitos y de qué manera podemos llevarlos a nuestros ciudadanos de Zapotlán. Como ustedes saben, son programas muy dirigidos, obviamente, a los temas agrícolas, pecuarios, porcícolas, y bueno, pero también hay personas en Zapotlán que estos programas pueden serles de gran beneficio. Primero tendríamos que agradecerles a ustedes como medios de comunicación el que nos ayuden también a difundirlos. Creo que la SAVER también está haciendo su parte. Nosotros como regidores también vamos a bajar la información a los grupos que así creamos que les pueda interesar, pero sobre todo creo que a través de los medios de comunicación y de páginas oficiales tendríamos que estar difundiendo mucho estas dos semanas que van a estar aquí en el municipio de Gómez Farías. Pero la ventanilla, como ustedes lo saben, es para toda la región. Nada más agradecerles y decirles a los zapotlenses que estamos al pendiente de todos los programas que puedan ser de beneficio para ellos y estaremos siempre presentes y cualquier información la vamos a difundir también a través de nuestros medios locales.